Bienvenidos, primero que nada, agradezco a los que estuvieron conmigo ayer en el directo, de verdad necesitaba reírme un rato, con eso de que ando enfermo de gripe y dolor de garganta, por suerte solo eso, ya que cuando me duele la cabeza, me deja en cama todo el día o majaja, en fin, muchas gracias por hacerme compañía, y ahora, toca el top que muchos me pidieron desde hace tiempo, o al menos así me parece a mi, igual lo pienso subir, el top de los mejores ancient gear, o engranajes ancestrales, o mecanismos antiguos, o como quieran llamarlos, pero el caso es que les toca top, aunque, como son 22 monstruos el total, cada puesto tendrá 2 cartas, por lo que, lastimosamente, tengo que dejar afuera del top a mecanismo antiguo cañón, y al mecanismo antiguo cañón se puede tributar y hacerle 500 de daño al oponente, y nadie podrá activar trampas en la fase de batalla de ese turno, y mecanismo antiguo puede invocarse de manera especial en el encampo, actualmente, son los únicos que se quedan fuera de un deck normal de los mecanismos, uno por su simplicidad, y otro por no ser tan importante en el arquetipo, además de que no aportaría nada al actual modo de juego de su arquetipo, pero igual tienen merecido mencionarse jeje, sin más que añadir, empecemos. En el puesto 10 tenemos a soldado de mecanismo y a caballero de mecanismo, ambos tienen el mismo efecto, que cuando atacan, tu oponente no podrá activar magias ni trampas hasta el final del cálculo de daño, la única diferencia es que uno ya tiene dicho efecto pero con bajo ataque, y el otro como es un gemis pues requiere ser invocado dos veces, algo tedioso si me lo preguntan, así que si, siento que este puesto fue muy obvio, al no tener más que los efectos característicos de los mecanismos antiguos. El puesto 9 es ocupado por artilugio de mecanismo antiguo, y por caja de mecanismo antiguo, lo sé, la caja puede tener un deck donde hacen combo tras combo infinitamente, pero pues, no se supone que para eso es un combo inteligencias, una cosa es que la carta por si sola haga el combo, y otra muy diferente es que le crearan un combo para explotarla, no sé si me doy a entender, básicamente, que no pongan en un pedestal una carta solo porque lo explotan en un combo, y no que la carta sea la que explota el combo, en fin, la caja cuando es agregada a nuestra mano exceptuando por robarla, podemos agregar de nuestro deck, un monstruo tipo maquina de atributo tierra, que tenga 500 de ataque, o que tenga 500 de defensa, a nuestra mano, pero solo una vez por turno, si, fue una broma lo que dije de usarlo infinitamente jaja, y artilugio cuando es invocado de manera normal o especial, podemos declarar un tipo de carta, sea monstruo, magia o trampa, y durante este turno, cuando un monstruo en nuestro control declara un ataque, los efectos del tipo de carta que declaramos antes no los podrá activar el oponente hasta el final del cálculo de daño, además, una vez por un artilugio y el nombre de esta carta, se convierte en el del artilugio declarado hasta el final del turno, ambos son lo mismo, un intento de defensa, aunque la caja es un mini buscador, los coloco por encima de los anteriores, porque dan un poco más de utilidad en el arquetipo, no mucho, pero al menos lo suficiente para estar en el puesto 9, en el puesto 8 tenemos al ingeniero y a la bestia, eso sonó como una referencia, como sea, el ingeniero puede negar las trampas, que lo seleccionen él y destruirlas, también cuando ataque impide que el oponente active magias y trampas hasta el final del cálculo de daño, aunque al final del mismo, si esta carta ataco, podemos seleccionar y destruir una magia o trampa del oponente, si bien su ataque es bajo como para explotarlo bien, y que por eso mismo esté en este puesto, tampoco es que podamos ignorar que, literalmente, es inmune a trampas, no deja que activen magias y trampas cuando ataca, y encima, destruye una carta mágica o trampa más, simplemente es un buen mini tanque jaja, y la bestia no se puede invocar de manera especial, y cuando ataca impide que el oponente active magias o trampas, además, niega los efectos de los monstruos, que esta carta destruye en batalla, incluyendo en el cementerio, ambos son prácticamente lo mismo, solo que uno tiene el ataque que le falta a la inmunidad y la capacidad de destrucción que le falta al otro, por ello, considero lógico que los coloquemos juntos jeje, el puesto 7 la verdad es que me hizo pensar seriamente, y la verdad, creo que muchos se sentirán muy extrañados con que la quimera y el dragón estén tan bajo, pero recuerden que es según la importancia tanto en efecto, como en utilidad del arquetipo, y la verdad, estos dos no son precisamente lo mejor del arquetipo ni de lejos, pero igual si están encima de los anteriores jeje, ambos ganan efectos según los monstruos artilugio que tributaste, además de que el dragón tiene el mismo efecto de negar la activación de magias y trampas del oponente cuando ataca, así que voy a leer los efectos por el artilugio que tributaron, si tributaste el verde, quimera ganará 300 de ataque, y el dragón podrá hacer daño de penetración si ataco a un monstruo en defensa, si tributaste el rojo, quimera infligirá 500 de daño de efecto al oponente cuando le haga daño de batalla por un ataque directo, y dragón cuando le hará 400 de daño de efecto al oponente si le infligió daño de batalla, y si tributaste el amarillo, quimera hará 700 de daño de efecto cuando destruye en batalla a un monstruo del oponente, y el dragón tiene justamente el mismo efecto, pero solo hará 600 de daño de efecto, como pueden ver, sus efectos no equivalen a que estén más arriba en el top, sin embargo, por tener diferentes efectos posibles pueden colocarse por encima de los anteriores, aun si requieren a un monstruo en especifico. En el puesto 6 tenemos a la hidra y al reactor dragón, lo sé, también parecen ser importantes para algunos, pero les repito, no son lo mejor que tiene para ofrecer el arquetipo, aun así, tienen buena relevancia en el mismo, no mucha, pero la tienen, por cierto, tienen efectos que se activan de maneras parecidas, por lo que mencionaré lo que hacen según que tributemos para invocarlos. Si los invocamos usando a un mecanismo antiguo, la hidra podrá remover al final del cálculo de daño a un monstruo con el que haya batallado, pero que ese mismo no se haya destruido en batalla, y el reactor dragón podrá hacer daño de penetración si ataco a un monstruo en posición de defensa. Si los invocamos usando a un artilugio, la hidra podrá atacar a todos los monstruos del oponente una vez, y reactor dragón podrá hacer un segundo ataque durante cada fase de batalla. Asimismo, tienen un efecto distintivo, la hidra hace que cuando un mecanismo antiguo ataque, los efectos de magias, trampas y monstruos del oponente no podrán activarse hasta el final del cálculo de daño, y reactor dragón tiene ese mismo efecto pero para sí mismo solamente, más un extra, ya que luego de que reactor ataque, podremos destruir una magia o trampa en el campo, no es de extrañar que reactor parezca un monstruo líder, salga en un deck estructurado después de todo, aún así, los siguientes 5 puestos son ya las cartas de mayor importancia, o que los superan por algunos efectos, o solo por el nombre GG. El puesto 5 es ocupado por golem de mecanismo antiguo y oiderno de mecanismo antiguo, sí, dije que estaban acá las verdaderas y más importantes piezas del deck, aunque los coloco en medio no por nada, sino porque son el punto de referencia. Hablemos primero del monstruo líder, o bueno, con las cartas que han salido, quizá el original monstruo líder jaja, el golem, no se puede invocar de manera especial, y cuando ataca, el oponente no podrá activar magia ni trampas, y si ataca a un monstruo en defensa, hará daño de penetración, lo coloco en este puesto, más que nada porque es indispensable en todo deck de mecanismos antiguos, más sin embargo, no es el mejor del arquetipo, véanlo como un arquetipo que fácilmente podría funcionar sin una carta, pero que le quitan dicha facilidad, porque lo obligan a usar esa carta de a huevo jaja. Y el weber no es uno de los nuevos que han salido, cuando es invocado de manera normal o especial, podemos agregar una carta mecanismo antiguo a nuestra mano desde el deck, exceptuándolo al claro esta, pero solo una vez por turno y no podrás colocar cartas durante el resto del turno, además, cuando ataca los efectos de los monstruos del oponente, no se podrán activar hasta el final del cálculo de daño, que puedo decir, está chido. El puesto 4 es ocupado por ultimate punt y por la versión caricatura, vaya, que cosas no, las dos versiones variantes son las que le ganan a la anterior, esto tiene explicación con solo leer sus efectos, de cualquier forma, intentaré terminar rápido este y los próximos puestos, para que no se alargue tanto el video. La versión de caricatura hace exactamente lo mismo que en la anterior, solo que no puede atacar el turno que fue invocado, pero creo que eso tiene sentido, porque el maldito puede atacar de manera directa si controlas mundo de caricatura, y que yo entienda, este top se basa en los mejores mecanismos antiguos, y aunque he respetado plenamente el código, de que tienen que ser útiles en su arquetipo, la versión de caricatura hace eso, de hecho, es exactamente lo mismo que su versión original, pero con el agregado de que puede servir en otro deck, o sea, se tiene importancia en dos decks, eso está muy cabrón en este estilo de arquetipos tan compactos. Ultimate Pound tiene los mismos efectos que en la versión original, pero con unos agregados, hasta dos veces por turno, cuando esta carta destruye un monstruo del oponente, podemos descartar un monstruo maquina de nuestra mano y podrá atacar otra vez, y cuando esta carta es destruida por batalla por efecto, podemos agregar una pulimerización de nuestro deck a nuestra mano, y si lo hacemos, podemos agregar un monstruo mecanismo antiguo a nuestro cementerio a nuestra mano, sé que lo repito, pero que más puedo decir de él, está chido jaja. En el puesto 3 tenemos a los que enfocaron al arquetipo en un estilo de invocación, hereframe, y hunting hunt. Frame nos permite descartar una carta, y agregar desde el deck a la mano un golem de mecanismo antiguo, o en su lugar, una carta mágica o trampa que especifique en su texto el golem, pero solo podemos usar este efecto una vez por turno, cuando ataca al oponente no puede activar magias y trampas, y si esta carta deja el campo por el efecto de una carta del oponente, podemos invocar hasta 3 golems de mecanismo antiguo o ultimate pound a nuestra mano, ignorando sus términos de invocación, básicamente, es un buscador muy específico, si bien a algunos les podría parecer situacional, lo cierto es que no podrían haber sacado un mejor soporte jeje. y hunt cuando es invocado de manera normal, inflinge 600 de daño de efecto al oponente, y extraño que parezca, también impide que el oponente use magias y trampas cuando ataca jaja, pero su efecto importante es que una vez por turno, podemos invocar por fusión a un mecanismo antiguo de fusión de nuestro extra deck, usando monstruos de nuestra mano o del campo, como dije, estos dos hicieron que el arquetipo al fin, tuviera un tipo de invocación en específica, y hacen muy bien su trabajo jeje. El puesto 2 es ocupado por M, ¿saben qué? Por primera vez, el puesto 2 y el puesto 1 son el mismo, si, chingue a su madre la lógica, pero durante la creación de este video, me di cuenta de que las 4 cartas más importantes, son igual de importantes a sus maneras, y sería muy injusto poner a 2 encima de otras 2, sería mentir a los que nos gusta este arquetipo, y como sé que no quieren escuchar a su furrotrapito favorito hablar tanto, pues solo los nombraré y terminaremos con este top, creo que es lo mejor, tanto para ustedes, como para mis ganas extremas de irme a dormir, mecanismo antiguo Jogitser, mecanismo antiguo Megatón Golem, mecanismo antiguo Ultimate Golem, y por último, mecanismo antiguo Chaos Gaunt, leer sus efectos nos tomaría un minuto por cada uno, y no queremos hacer muy monótono pesado este video, ya es suficientemente saturado como para saturarlo más, así que, dejaré que ustedes decidan cual de estos 4 mecanismos, se merecen el puesto 2 y cual del puesto 1, sin más que añadir, me despido, los veo en mi próximo video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!